Los hinchas de Liga de Quito están muy preocupados con la plantilla del equipo, ya que salieron 11 jugadores y solamente se hicieron los fichajes de Juan Luis Anangono y Dani Luna. Luis Zubel Día, entrenador de LD1 tiene variantes en ataque al contar con muchos juveniles en el banco de suplentes. En el Rey de Copas han buscado un media punta desde que se abrió el mercado de pases, pero no han logrado cerrar a ningún jugador. Desde ayer se empezaron a generar más rumores sobre los posibles refuerzos para el segundo semestre y finalmente los albos ya tienen un jugador que se sumará al plantel en las próximas horas. Calderón añadió que los albos también buscarán un extremo derecho, posición que dado problemas a lo largo del año al no tener un jugador que se desempeñe naturalmente en ese costado. En las próximas horas se hará oficial el retorno de Julio, quien llega a reforzar una plantilla que no cuenta con variantes en ataque y en eso puede ayudar a Zubel Día. Alexander Domínguez vuelve a Liga. El golero de 35 años cuenta con el visto bueno de Luis Zubel Día, actual entrenador de los blancos, con el que coincidió en las temporadas 2014 y 2015, año en el que consiguieron el subcampeonato nacional, luego de perder la final ante MLEG. Uno de los detalles que falta, según publicó este miércoles 13 de junio de 2022 FB Radio, es el acuerdo de finiquito entre Alexander Domínguez y Deportes Tolima. Una vez que este paso administrativo se haga efectivo, los universitarios tendrán vía libre para anunciar la contratación del seleccionado nacional. En la actual plantilla, Liga cuenta con el uruguayo Gonzalo Falcón, el argentino ecuatoriano Adrián Gavarini y el ecuatoriano Brian Eras, tres arqueros que tienen las condiciones para ser titulares en cualquier equipo del país. Liga Deportiva Universitaria de Quito hizo el anuncio de que se llegó a un acuerdo con Santiago Escoto para que el jugador sea transferido al Defensor Sporting, club uruguayo. A través de su cuenta oficial de Twitter, Liga de Quito comunicó el acuerdo con el jugador, quien regresará a su país natal para continuar con su carrera futbolística. El argentino Domingo Blanco podría llegar a LLDU. Faltan cinco días para que finalice el mercado de fichajes del fútbol ecuatoriano y Liga Deportiva Universitaria sigue buscando refuerzos para esta segunda etapa del campeonato ecuatoriano de fútbol. Domingo Blanco, mediocampista argentino, que actualmente milita en el Independiente de Avellaneda, se encuentra en el radar de Liga Deportiva Universitaria para reforzar la zona media, tras la salida de Joao Ortiz al conjunto del Valle. Blanco de 27 años marcó cuatro goles en 17 partidos, 15 de ellos como titular antes de quedar como jugador libre. El mediocampista central debutó como profesional con Independiente de Avellaneda en el 2016, ganó la Copa Sudamericana 2017, también vistió la camiseta del equipo Defensa y Justicia. Las únicas caras nuevas que cuenta el equipo Azucena para este segundo semestre es el regreso de Juan Luis Anangono y la incorporación del enganche Dani Luna. Leduc también se encuentra interesado en el regreso de Juan Julio y de Alexander Domínguez. El rey de copas del fútbol ecuatoriano ha realizado cambios en su plantilla al no ganar la primera etapa y también por su descalificación en Copa Sudamericana. Al ver esta situación, la dirigencia blanca está realizando varios esfuerzos por contratar nuevos elementos. El director técnico Luis Zubeldía admitió afirmó este jueves que Joao Ortiz salió del plantel de Liga de Quito por una decisión única y exclusivamente deportiva y no por indisciplina. El mediocampista esmeraldeño fue traspasado el pasado lunes a Independiente del Valle por transferencia definitiva. Con la baja de Ortiz de filas azucenas, son 11 los jugadores que han salido del plantel de la UEN esta ventana de transferencias de mitad de temporada. Con respecto a los jugadores que entraron y salieron, son decisiones deportivas que uno va tomando, va hablando con los jugadores y le va diciendo cuál será su rol dentro del plantel, dijo el entrenador algo en rueda de prensa. Cada director técnico tiene sus gustos y yo hablo con cada uno de ellos, esperando su respuesta. Yo le puedo decir a Joao Ortiz que es lo que pienso y depende del jugador también si quiere seguir en Liga. En otros casos hemos tomado la decisión de que el jugador no siga, porque no iba a tener el crecimiento necesario en Liga y pueda tenerlo en otro lado. A él se le abrió la posibilidad de ir a Independiente del Valle, amplió el argentino. Hasta el momento, el delantero Juan Luis Anangono y el extremo izquierdo Dani Luna son los refuerzos que ha incorporado la directiva universitaria para la segunda fase de la Liga Proseria a versiones periodísticas desde la capital. Sugirieron que la marcha del volante de 26 años se produjo a consecuencia de un presunto impase con Zubel Día. Esto lo desmintió el DT. Para mí, todo lo que tiene que ver con disciplina, hay que hablarlo cara a cara, tampoco puedo decir que, Joao, es un jugador indisciplinado. No pienso eso de Joao Ortiz. Simplemente le he dicho a él como a todos sus compañeros, que es difícil que acá tenga la titularidad asegurada y uno toma decisiones. Tampoco él, Joao, pedía la titularidad asegurada. La decisión ha sido única y exclusivamente deportiva. Hay veces que el jugador toma decisiones pensando en su futuro, yo considero que pensó que para él lo mejor era ir a Independiente del Valle. En ese tema no me puedo meter, finalizó el albiceleste de 41 años. Liga de Quito jugará este sábado ante Deportivo Cuenca en el Estadio Rodrigo Paz Delgado por la fecha 2 de la segunda fase de la Liga Pro Serie A la jornada pasada. Los capitalinos vencieron 1-0 como visitante Agualacio en el arranque de la etapa.